En el fondo de los mares, de arena y recuerdo, no se muere de miedo. No se tiene miedo a nada, unando en el camino, de nomada sin carta, preguntando una suerte, cansada de responder. Leila, mirando desde lejos, hacia un destino invierto, llora mientras canta. Lo que ayer estaba sufriendo, mirando desde lejos, hacia un destino invierto, llora mientras canta. Lo que ayer estaba sufriendo. Oh, así en el viaje, monedas y puentes, a ninguna parte, la llave de nadie, surcando entre los mares, luz de sol naciente. Leila, mirando desde lejos, hacia un destino invierto, llora mientras canta. Lo que ayer estaba sufriendo, mirando desde lejos, hacia un destino invierto, llora mientras canta. Leila, me llame desde lejos, hacia un destino invierno, hacia un destino invierto, llora mientras canta. Leila. ¡No!